Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, bueno, les quería compartir en este momento el trabajo que estaba haciendo para nuestras preciosas orquídeas. Toda esta madera que estaba cortando. Me han preguntado, ¿esta madera hasta ahora la voy a utilizar? O sea, es clase de troncos de este árbol que la verdad no sé cómo se llama, pero les voy a averiguar el nombre porque en el momento no me lo sé. Estos son todos los materiales que utilicé, esa sierrita, mis guantes. Y bueno, esta es una rama que se cayó y yo aproveché de cortarla porque me voy a hacer. Todavía no sé qué voy a hacer con estos pequeños, pero total es que todos son para plantar orquídeas. Los corté unos a una medida, otros a otra. Creo, por la consistencia del tronco, espero que sea bueno porque es parecido como al tronco de mango. Yo ya he cultivado en troncos de mango y la verdad me han parecido un buen material porque es muy, esta parte de aquí es bastante dura. Me costó cortarla, les cuento. Es bastante dura, o sea, por dentro se ve que es consistente, parece una piedra, durísimo. Y el tronco cuando es duro, así como el mango que me costó también cortarlo, entonces es bueno. Sin embargo, les voy a compartir el árbol. Vamos a ir, este es el árbol que la verdad no sé cómo se llama, pero de todas formas lo voy a averiguar. Total es que se ve que es fuerte. Me han dicho que es bueno para las orquídeas, sobre todo porque aquí, como pueden ver, es un material rústico, consistente. Y esto así rústico es lo que a las orquídeas les gusta para agarrarse, porque dentro de todas estas líneas es donde ellas agarran sus raíces. Aquí está la rama. Esta era la rama que cayó. Esta era la rama que cayó y la que corté. Ahí están todos los pedacitos que le quité. Todos esos pedacitos son las que quité. Estas eran las hojitas. Es una rama que tumbó el viento y bueno, cayó ahí de casualidad, entonces aproveché y la corté. Así que les prometo que en otro video, en otro video les comparto el nombre de ese árbol. A ver cómo se llama, voy a averiguarlo. Otra madera que utilicé, que ustedes me vieron, cultivé un dendrobio. Bueno, en el momento no lo tengo aquí, pero se los voy a compartir. Ya ustedes vieron que yo lo cultivé ahí. Esa ruedita donde yo cultivé ese dendrobio y lo saqué de aquí. Ese es un tronco de una palma que cortaron, pero la palma, esta palma ya estaba cortada hace años. O sea, esto ya lleva viejo, está seco. Entonces yo cogí y corté los tronquitos que vean aquí. Ahí se nota, se nota que los corté parejitos porque bueno, ellos no los cortan parejitos. Yo la corté así y son las de palmas. Ah, pero allí tengo, allí están las palmas. Espérenme y les se las muestro en otro video. Allí, permítanme, seguimos allí. Les muestro de cuáles palmas son. Ay, pero mire, antes de mostrarles las palmas, les voy a compartir el palo. Este es el árbol que podaron. Miren las hojas. Que les dije que algunos son de color naranja, amarillo, otros púrpura. Esta es la palma, el palo que cortaron, el que no me sirvió. El que les compartí que se me llenó de gusano. Es como el tronco y me tocó quitarlo. No la orquídea, pero el tronco. Así que este, este, el tronco de este árbol no sirve. No sirven para cultivar orquídeas. Pero estas palmas, estas sí. Esta es la que les acabo de compartir anterior al que les dije que no servía para cultivar orquídeas. Estas son las palmas. Y los tronquitos que les acabé de contar que estaban secos, pues esos son los que sirven porque después de secos, ellos se ponen bastante, bastante duros. Por aquí hay uno que ya tengo listo. Hasta el gancho ya se lo coloqué, miren. Estoy esperando que este está, lo podaron hace tiempo. Y ahí le creció este potos. Entonces quiero dejárselo ahí mismo. Y quiero cortarlo por aquí. Y aquí, miren, ya tiene el ganchito para colgarlo. Le hice los agujeros. Este tronco es bien duro, durísimo. Pero después que está seco. Porque así como este que está verde, este está podado. Este también lo podaron, pero está verde. No, no, como que no me gusta mucho. Me gusta más seco. Porque ya queda, ellos cuando están así verdes como este, por dentro tienen como un agua, como un líquido, no sé. Son como si tuvieran por dentro cierta, debe ser lo que los hidrata. Porque estas palmas son súper fuertes. Estas palmas así no les caiga agua, no se mueren. Entonces por dentro como que retienen cierta hidratación, cierta cantidad de agua. Entonces, pues así verdes como que no. En cambio así ya secos como este, esa agua como que se contiene en la parte de adentro y se forma el tronco durísimo. Me imagino. Total, es que en este tronco sí tengo ese dendrobio y no me recuerdo qué otras tengo, pero se voy a compartir. Cuando yo les diga, estas son las de las palmas que les mostré, son estos troncos. Estas son las únicas troncos que tengo en palmas así. Ahí pueden ver. De la poda que hacen. Todo eso es así. Yo aprovecho todos esos troncos cuando los cortan, así que están secos. Hay que, pues así estos huecos que están así como huequeados, no, no me gustan. Cojo como los que están más parejitos porque me da miedo que por ahí adentro tenga de pronto alguna animal o algo así que me contamine la orquídea. Entonces prefiero escogerlos cuando están así, así parejitos como este. Así que eso era lo que les quería compartir. Esta clase de troncos que los voy a probar y ya les estaré comentando. Mejor dicho, igual cuando trasplante orquídeas con ustedes en estos troncos, les voy a compartir el nombre del árbol y ya con eso quedamos pendientes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos y hasta pronto. Dios lo permite en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.